Yo si soy rap, y se quien soy, soy rap, yo soy, soy rap, soy rap Yo si soy rap, yo si soy rap, yo si soy rap Yo si soy rap, rap, yo no monto basura Aquí se calentó, manito, lo duda, más que un movimiento, esto es una cultura Esto es pa' gente que tenga bujía, que salgan a buscarse todos los días No como usted, no como tú, por ahí viene el tren, así que chuchu Te mereces un buque, que tú no cantas, te dan el micrófono y solo tu allanta O además de la macarra, te hago rap pa' que el tigre es su tabaco madre No te sopoques, coge lo easy y no te veas lo que es loco No te equivoco un rapero, nace en bar, revogiendo otro rock No vengas que eres rapía, si no ha pasado trabajo, si no ha pasado nada Y es verdad, tú le metes, ajá, lo de la novela, tu mascota Y tú va a ver, este movimiento no va a descender Porque esto va a ser como tiene que ser ahora Todo el mundo es rapero, ve tú a saber Y los que cantan basura, si yo rapeo no es pa' te incurras Si yo rapeo pa' montarte la pura Y va a estar instrumentales con mi letra dura Oh my God, dicen los balomos, pues como el elemento yo Porque así calla, un sofocopi le molleto yo Ya tú te acordó donde llego siempre el gusto yo Y BRAM, 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 por lo mal que se pone bruto doy Tengo un gusto que corta, muchos no me soportan Pero no le doy mentes de ser quieto, mamá, bolsa Yo soy yo, lo del otro, no importa un pepino Me va a buscar, venga, entra que es lo que soy el mundo Si digan, no, más público, más pato hay que joda Chequea por tu ventana que ya este loco se asoma Con doble filo es lo que va a ver el calicero Esto aquí es un calentón, pa' cocinar, nada más, pa' el decantero Te digo tanta letra, yo mismo ni me las sé Ven, escuchar mis temas, sentado tomando café Supa los motos, rana todo, envidiosos, todo dicto tan caro Que yo soy los milos, como a ti Qué que da vuelta en el anisto, vine para estar 100% A dar descate, otra rapero, me trasé todo es un convenio No hay pa' nadie, ni pa' ti, ni pa' este, ni pa' que yo Yo nada más tengo letra en el caco que hasta se me cae todo bien Raperito falso, nunca han pasado trabajo, nunca han andado descalzo Yo voy pa' la calle, mejor que usted sea en todo activo 25-8, lo confío en mi sombra Una vaina bacana, una vaina que te gusta, ejecuta Y no me gusta la fuerza fruta Porque si eso pasa yo me lo llevo a todito No quiero buscar problemas pa' llamarme dando gritos Las rabias que tú tienes, mani, este muñequito toca Yo resuelvo solo, yo no soy un chamaquito, manso bacano Luego que todito se caiga y tengo gente que han tirado más tiros Tú no te das cuenta con un cualquier bifraqueo Me tomando con tu ideo y nunca me paniqueo Estar privito y alerta, pa' trabajar soy medio bajo Hombre, mientras no le paro, que eso nunca yo me cago Yo soy rap, rap de verdad, mi pana Rap de verdad es lo que yo hago Rap, rap que sale del hielo, mani Yo si soy rap, pero yo soy rap Yo quedo gay Yo si soy rap, J.A.T. Este es mi verso, eh Yo si soy rap, rap de verdad Yo. Justi soy rap, rap de verdad Yo que aquí, vos condenos en un Certainly, no soy rap Yo, yo, yo. Yo, 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 yo Yo si soy rap, you gew pobre Todi hay mas nada, que decir Yo, 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 yo แล tu sabes Yo soy rape, yo, 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 yo Como hay mas nada que decir No hay mas nada que decir ¡Gracias!